Ojalá podamos ganar el sábado y podamos, sobre todo, que venga con un objetivo de que el club o el equipo permanezca en segunda división, que es, yo creo, el objetivo que tenemos todos a día de hoy. Sí, porque se está viendo que todavía hay que pelear, ¿no? Lo que veníais avisando y lo que todo el mundo pensábamos, que al final los equipos de abajo van sacando muchos puntos y uno no se puede quedar parado. Sí, por mucho que hagas cuentas o no, creo que los puntos que hay que sacar son los de todos los años, porque si no suma uno, suma otro. Y pues como te digo, creo que dentro del vestuario teníamos claro que hay que sacar los puntos que hay que sacar. No sabemos en qué partidos, en qué no, pero eso, es que no hay otra. Ojalá pudimos sumar el otro día, que no fue así. Entonces ahora nos viene el derbi, que sería la leche poder seguir sumando. Eso te iba a decir que este sería un partido bonito, ¿no? Para sumar en casa, dar un paso más y estar casi casi a las puertas de la salvación. Sí, es un partido especial para todo el mundo, para todo el mundo que siente estos colores. Pero bueno, hay que tomárselo con tranquilidad, con la mente fría. Yo ya además sé lo que es, lo que puede acarrear un derbi, ¿no? Las altas pulsaciones con el tema de las pulsiones que tuve en el derbi en casa. Entonces hay que tener tranquilidad, como te digo, la mente fría, que esa pasión que vamos a vivir en Alcoraz no nos lleve a sobreexcitarnos y a cometer errores. Así que ojalá podamos vivir un gran derbi como se merece, con respeto, con la gente animando a la sociedad deportiva Huesca. Y ojalá podamos regalarles una victoria. Zaragoza lleva cinco victorias en esta época, Moderna, los derbi, vosotros cuatro, seis empates, se podría igualar a victorias. Esto empezó que el Zaragoza era muy dominador, luego el Huesca tuvo también una fase muy importante de victorias. Sería bonito también, ¿no? Igualar eso, demostrar que el Huesca está aquí por méritos propios y se ha ganado el derecho a estar al nivel que estaba el Zaragoza. Bueno, no sabía, no sabía los datos. Evidentemente creo que estamos haciendo las cosas bien, pero yo creo que igualarse al Zaragoza yo sinceramente no lo veo así. Creo que el Zaragoza es un equipo de los grandes, de lo que ha hecho historia en el fútbol español y la realidad es que nosotros no. Entonces, pues bueno, ojalá podamos seguir creciendo como estamos haciendo, que creo que estamos haciendo las cosas muy bien. Pero bueno, la realidad es que somos un club pequeño, pero bueno, con nuestras armas también. Entonces intentaremos ponerle las cosas difíciles. Ojalá podamos ver, como te digo, un ambiente increíble en el Alcoraz, un ambiente donde se apoya a su equipo y se respeta al rival, que yo creo que es lo más importante y es lo que yo como capitano o deportista intento transmitir en estos casos. Buenos días. El equipo viene de derrota después de 11 jornadas sin perder, después de 4 meses sin haber perdido fuera de casa. Todo eso se digiere mejor a la vista de un derbi, se prepara el derbi con ilusión pasando por encima de esa circunstancia que igual anímicamente en otras condiciones os hubiese afectado más. Bueno, yo creo que hay que tener los pies en la tierra. Aquí 11 partidos sin perder en segunda división y sobre todo estando en la clasificación donde estamos, creo que es algo increíble que lo valoras, pero no sé si lo suficiente. Yo el otro día cuando perdí en Ferrol volví a sentir una sensación que lleva muchísimo tiempo sin sentirla y es cuando empiezas a valorar lo que hemos conseguido hasta el día de hoy. Que ahora mismo no es nada, pero que 11 partidos sin perder en segunda división y estando donde estábamos, o sea, es para darnos un mérito increíble. A partir de ahí, evidentemente íbamos a perder algún día. Ferrol es un campo complicadísimo y bueno, evidentemente pues hay que digerirlo de la mejor manera. Nos viene el derbi y es que yo creo que sobran, sobran las palabras. Entonces pues, pues como te digo, hay que levantar la cabeza. Una derrota siempre es dura y ojalá podamos, ojalá podamos tener una buena racha de aquí a final de temporada. Pero ahora pues el partido que nos viene el sábado es que más motivación que esa no hay, no hay ninguna. Hablar del aspecto anímico, de cómo conjugarlo con la presión ambiental, con la deportividad, pero deportivamente cómo hay que jugar ese derbi. Tú que los has vivido de todos los colores, ¿qué partido dibujas en tu cabeza? Pues bueno, son dos equipos que nos estamos jugando a la vida, ¿no? Creo que pues ahora mismo estamos luchando por, como te digo, por quedarnos en el fútbol profesional. Ellos empezaron muy bien la temporada, ahora pues están un poco peor y para ellos es que se juegan la vida. Van a venir aquí y nos van a intentar arrebatar algo que es nuestro y pues habrá que ponérselo difícil, evidentemente. Pero como te digo, son 90 y pico minutos donde hay que tener cabeza e intentar hacerlo de la mejor manera posible. Porque si no, como te digo, yo tuve una experiencia mala en un derbi y bueno, pues a veces las altas pulsaciones te llevan a cometer errores. Ojalá ese ambiente y esas altas pulsaciones sepamos controlarlo para ponerlo de cara del Huesca. Me parece que tienes esa pulsión de hace dos años un poco clavada. ¿Cuál ha sido en cambio tu mejor momento en un derbi o tu momento favorito o tu derbi favorito de todos estos años que llevas aquí? Bueno, ha habido buenos derbis, no tan buenos, pero no sé, creo que el de la Roma de hereda de este año fue especial por cómo se dio el partido. Creo que fue un muy buen partido del Huesca, pero tampoco hay que olvidar el partido del gol de Galán. Yo creo que pasarán 30 años, 40 años y yo seguiré soñando con ese gol, ¿no? Pero fue el que nos volvió, como dije siempre, de hacer soñar a que se podía conseguir volver a primera división. Pero el anterior partido de este año en la Roma de hereda fue un partido, la verdad, que muy bueno por nuestra parte también. ¿Qué les transmites a tus compañeros lo que se van a enfrentar el sábado, ver a El Coraz entregado de verdad en este tipo de partidos? Bueno, como te digo, lo primero es tranquilidad, que sigamos haciendo lo que mejor sabemos hacer, que es lo que nos ha llevado a estar tantas jornadas invictos. Y lo segundo que vivan es El Coraz, que yo lo he vivido muchas, muchas veces, ese ambiente y es algo increíble. Y cuando eres pequeño sueñas con partidos, con ambientes así, y estoy seguro que va a ser un partido increíble de los que sueñas. Cuando eres pequeño, no te imaginas siendo futbolista de un equipo profesional. Hay cosas que se viven muy pocas veces y creo que este partido es uno de los que tienes que valorar y tienes que disfrutar cada segundo que pases, sobre todo a la gente que le toque estar en el campo, porque son momentos que luego no vuelven y puedes echar de menos. 8.443 es el récord de aficionados en El Coraz. ¿Se podría superar este sábado que le dirías a los aficionados? Ojalá, ¿no? Ojalá lo superemos. Yo he visto este El Coraz, no como vosotros quizá, pero he visto el El Coraz con poquita gente, con pocas gradas, y ver el El Coraz como hasta la bandera, el El Coraz que tenemos ahora mismo, pues es algo increíble. Que a lo mejor si lo hubiésemos dicho ya hace 10 años, o 8, yo llevo 7 años aquí, nadie lo hubiese creído. Creo que como te digo, hay que disfrutar cada minuto, hay que disfrutar todos los aficionados, intenten disfrutar el derbi de la mejor manera posible. Y bueno, ojalá podamos regalar una victoria porque es lo que va a traer alegría a todo aficionado. Pero bueno, finales fútbol, intentaremos trabajar y hacerlo de la mejor manera posible y dejarnos la vida que el aficionado se sienta orgulloso con el equipo. ¿Qué es lo que más te preocupa de Zaragoza? Pues creo que vendrá dolido, vendrá, pues que piensan que es su partido para salir de ahí. Y eso es lo que hay que tener cuidado, ¿no? Que es un gran rival, tiene muy buenos jugadores, muy, muy, muy buenos jugadores. No le está saliendo la temporada que en un principio se preveía, pero sabemos cómo es la segunda división y sabemos que es muy complicado. Pero que no hay que bajar la guardia porque, como te digo, para mí tienen una gran plantilla que yo lo hubiese visto a principio de temporada o cuando lo vimos como empezó la temporada y era uno de los aspirantes a estar en primera división. Evidentemente no le están saliendo las cosas, pero sabemos cómo es un derbi, que es otro tipo de partido y hay que tener cuidado con todos los jugadores suyos. Por ser un partido especial de derbi, ¿puede cambiar algo el estilo de juego del Huesca en el Alcoraz? Yo espero que no porque se está viendo un buen Huesca en el Alcoraz. Evidentemente cada partido es un mundo, pero nos tenemos que centrar también en nosotros, en las cosas que estamos haciendo bien y lo que nos ha llevado hasta aquí. Así que esperemos seguir trabajando como lo estamos haciendo y que el otro día contra el Ferrol sea un traspiés y podamos levantar la cabeza y seguir una buena dinámica. ¿En qué puede cambiar un partido así de otros? No sé, si lo piensas es un partido más, pero evidentemente creo que la gente en el Alcoraz te transmite, bueno Alcoraz en Huesca, por todos los sitios que te vas te transmite la importancia del partido y sobre todo creo que lo que hemos vivido se ve un ambiente y algo en el clima, por decirlo así, que es especial. Por eso insisto mucho en el tema de controlar las emociones porque yo creo que es muy importante en este tipo de partidos.